¿Y qué tal la atención a la clínica? Bien. ¿Cuesta un poco? No. ¿De qué sector viene usted? Los Caraos. Usted también ya la atendieron, ¿tiene un número? Sí, de Los Caraos hoy también. De Los Caraos. ¿Es importante venir al chequeo que normalmente se viene a las clínicas? Sí, es muy importante. ¿Lleva un control tal? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya del control? Cinco meses. ¿Hay medicamento? Sí, hay. Por acá también, usted joven, también busca asistencia médica, la clínica periférica es un buen aporte para los ciudadanos. ¿Qué tal la atención? Sí. Muy bien. ¿De qué lugar viene usted? De Colonia Santa Fe. De Colonia Santa Fe. ¿Hay medicamento? Sí, creo que sí. ¿Es muy bueno el control que se lleva acá? Sí, la verdad que sí. ¿Usted también viene en busca de controles o asistencia médica? Sí, así es. ¿De qué lugar viene? De la San Carlos. Colonia San Carlos. ¿También viene por embarazo? Sí, así es. ¿Es buena la atención? Para que no me quejo, todos los doctores me han atendido, los que me han atendido, me han atendido excelente, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene de venir aquí a la periférica? Hace poco, hace un mes. Al final es buena la atención. Sí, excelente. Por acá vamos a consultar también con otras personas, también usted viene en busca de asistencia médica, ¿qué tal la atención? Pues, todo bien. ¿Hay que esperar un poquito? No, no mucho, pero sí lo atienden bien, súper bien, para que no me quejo. ¿De qué lugar viene? De Blanquito. ¡Gracias!